Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sandra, mi blog de derecha, recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube pero a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de Steam, que es el juego Machinica Museum, que podremos disfrutar de él de forma totalmente gratuita si lo añadimos antes del 27 de mayo. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías, restos, características y especificaciones, una breve descripción. ¿Cómo podremos jugar y disfrutar de él de forma totalmente gratuita? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os llevará hasta aquí, haremos donde pondrá añadir a la cuenta, la añadiremos a la cuenta, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, añadiremos y listo. Podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.